Del 14 al 16 de mayo, los representantes de las Asociaciones de Productores de Concepción de Pilas, el Águila de Pejiballe y de Changuina vendieron frijoles negros, rojos y mantequilla en diferentes puntos en San Isidro de El General. Ellos vendieron 1.826 kilos, es decir, 20.030 bolsas de 900 gramos. Esto les permitió un ingreso de 2.030.000 colones, aunque la intención inicialmente era vender más productos. Los representantes de las agrupaciones afirman que lo importante fue darse a conocer, que los consumidores sepan de sus marcas y que los apoyen. Gracias al CNP y al Consejo Nacional de la Producción, que nos está apoyando en esta iniciativa. Nosotros no queremos vender una cantidad, si queremos promocionar nuestro producto, que nuestro producto es un producto cosechado y producido por los mismos productores de la región. Para apoyar a tres organizaciones, no solo la Asociación de nosotros, del Águila, se va a haber beneficiado con esto, sino tres organizaciones más. En sí, traemos un producto que nosotros decimos 100% costarricense, donde no solo nos están ayudando a unas dos, tres personas, sino están ayudando a más de 360 familias, porque son 260 socios, donde 260 socios van ahí en Bancadena. En sí, tienen más de 60 mujeres, amas de casa y agricultoras. Bueno, la verdad que es una gran oportunidad y el apoyo que hemos tenido ha sido fundamental. Tanto de la prensa como de la municipalidad, CNP, creemos que es una oportunidad que para nosotros es importantísima, ya que representamos un grupo de productores bastante importante, 343 productores, de los cuales en promedio entre 50 a 75 quintales por productor. Eso estamos hablando de 343 familias en nuestras comunidades vecinas, tanto en el distrito de Pejiballe como Pilas. Esta actividad fue apoyada por el Consejo Nacional de Producción. De acuerdo con la directora regional de la institución, Gerardina Campos, el objetivo general fue la promoción y que hicieran contactos. Por ejemplo, algunos comercios les ofrecieron sus locales para la venta del producto durante los fines de semana. En el CNP esperan realizar más actividades como esta para apoyarlos. Por ejemplo, se está gestionando una feria para que se realice en diferentes provincias. Cabe indicar que esta es la primera vez que se organiza en Pérez Celedón.